Chiquitina Chiquitina Las trenzas de tu pelo ¿Quién las cortará? Chiquitina 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 Ojido inocente cara de rosa Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Para vestirse de largo Para poderse pintar Para ponerse tacones Y aprender a caminar Chiquitina, chiquitina Le dicen los muchachos Al verla pasar Buenos días, chiquitina Las trenzas de tu pelo ¿Quién las cortará? Buenos días, chiquitina Las trenzas de tu pelo ¿Quién las cortará? Chiquitina, chiquitina Para vestirse de largo Para poderse pintar Para ponerse tacones Y aprender a caminar A caminar Chiquitina, chiquitina Ojito inocente cara de rosa Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Quisiera ser tan alta como la luna